Despacito Quiero aspirar tu cuello despacito Uy por favor estas llamas que parecieras Una frase que a todos pueden apagar Si estás conmigo Despacito Quiero que suerte a besarse despacito Quiero que suerte a besarse despacito Quiero que tu cuerpo al bebé Que saludan cuando me han escrito Soy un colegio Soy un colegio Soy un colegio La pintó la pintó ¡Uuuuh! ¡Los aplausos, esos aplausos también se lo merecen! El grupo de Chando La Haga, suelta la plaza para ellos. La Haga, suelta el nasze. Ahora ya no hay nada, dentro la plaza que una de ellas. Enِّaló a esta crisis. Un gran grito, un gran grito. ¡Los aplausos, esos aplausos, esos aplausos! ¡Buenas veces los aplausos! ¡Los aplausos y los aplausos! ¡Mi Pin basado, esa gran grito. ¡Ahora! ¡Señora!